Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les damos gracias amables oyentes porque gracias a su sintonía estamos en los primeros de la programación radial. Y desde luego hemos recibido agradecimiento y felicitaciones por esta labor informativa que hacemos. Compartimos con ustedes algunas de estas de los senadores Claudia Rodríguez de Castellanos y Fernando Araújo. Feliz de estar nuevamente en comunicación con ese medio tan importante, sobre todo para los congresistas, ¿no? Que nos podemos expresar libremente en temas de igualdad. Hombre, los felicito. Me parece un número bastante importante y de verdad que un saludo muy especial a todos esos oyentes. Este trabajo periodístico que ustedes hacen es muy importante para mantenerlos informados. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República. Senadora Nadia Buell pide a la Corte Constitucional mantener el registro de abusadores sexuales, herramienta que va en pro del bienestar y la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aumentó la participación de los ciudadanos en la donación de órganos en el país. Senador Rodrigo Lara, ponente y promotor del proyecto de ley, opinó al respecto. Opiniones en contra de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar artículos que regulan aranceles a las importaciones de textiles. Ante los anuncios y amenazas que han recibido los miembros de las FARC y los continuos asesinatos de los desmovilizados, congresistas de este partido piden al gobierno tomar precauciones al respecto. Reacciones de los senadores frente al discurso del presidente de los Estados Unidos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado con una noticia no tan agradable. El flagelo de la violación en Colombia no termina a pesar de haber sido reglamentada la ley que da vía a la creación del Registro Único de Violadores y que a la fecha es una de las herramientas para proteger a los menores de edad en nuestro país. Los delincuentes en Colombia que hayan sido condenados por delitos sexuales no podrán ocupar cargos públicos cuando la labor implique estar cerca de niñas y niños por considerar que son un riesgo para esta población vulnerable. Así lo manifestó la senadora del Partido Conservador, Nadia Abel. Senadora Nadia Abel, buenos días, bienvenida a Voces del Senado. ¿Es usted tan amable? ¿Nos amplía la información frente a este tema tan delicado de los violadores en Colombia? Buenos días para ti y para todos los oyentes. Pues sí, la verdad, muy tristes, muy preocupados. Tenemos la verdad un dolor que es indescriptible. Gracias al apoyo del Congreso, nosotros sacamos adelante una ley que creaba el Coloquio Registro, un registro de todas las personas que han sido condenadas por delito sexual, con el fin de que esas personas no pudieran ocupar cargos donde tengan contacto directo con sus niños. Es decir, no pueden estar en escuelas, en hospitales, en centros recreativos, porque precisamente una persona que lastimosamente incurrió en este tipo de conductas puede volverlo a hacer. Sin embargo, hace pocos días nos enteramos que hay una demanda contra esta ley. Dos personas demandaron esta ley, una ley que busca garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros niños. Y esto es, la verdad, bastante doloroso. Senadora, desde su punto de vista, ¿la demanda pretende que finalmente esa distancia como tal que deben guardar estos personajes de la vida de los infantes se cumpla o quizás estén en otra pretensión? Pues la pretensión de ellos, ellos argumentan que la ley atenta contra la honra de las personas que han sido condenadas por delitos sexuales y les impone como un título de peligrosidad. Nosotros al respecto debemos decir que es un registro privado. Es un registro que no lo puede consultar cualquier ciudadano, sino que solamente lo tienen que consultar aquellas entidades que tienen bajo todo día o responsabilidad el cuidado de un niño, como son escuelas, como son hospitales, como son centros religiosos, como son almacenes o tiendas comerciales donde se vendan productos relacionados con niños. Por lo tanto, es un registro privado que en ningún momento está atentando contra los derechos al trabajo ni a la honra de esas personas que ya han cometido este clase de conductas que en realidad son atroces, son conductas que van en contra de la vida de nuestros niños, su seguridad, su bienestar. A mí me gustaría preguntarle, y que se pusieran en el lugar de estas familias que han tenido ese hecho doloroso en sus casas, cómo se sienten ellas de que su hijo regrese a un colegio y saber que esta persona que ya fue condenada va a ser su profesor o ya va a ser su entrenador. Esto es bastante doloroso y por lo tanto Colombia no puede dar ese paso atrás. Este registro ya está aplicado en varios países del mundo. Nosotros tuvimos un gran paso, una ley que es desde el 2018 que sanciona al presidente Santos, que el gobierno del presidente Duque la reglamentó, por lo tanto no podemos dar ese paso atrás. En ese mismo sentido, ¿cuál es su lectura de esto de revisar el aborto en Colombia cuando la circunstancia de la máxima calificación sobre atrocidad en Colombia es el aborto como consecuencia de una violación? Es que precisamente, solamente el año pasado, tuvimos más de 20.000 casos de niños que habían sido abusados sexualmente. Casi 18.000 casos en Colombia de niños que han sido abusados sexualmente. Y en estos casos siempre son personas que están en su círculo de confianza. Por lo tanto, pedirle a la Corte Constitucional que mantenga ese registro, que esto es un registro creado para toda Colombia, para los niños colombianos y que en realidad lo que buscamos es garantizar que ellos crezcan y se desarrollen y su bienestar sea un bienestar más. Bueno, senadora, muy gentil por estar en Voces del Senado. Estaremos haciendo acopio de esta información tan importante. Un abrazo grande, muy gentil, muy amable. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Luego de tres años de ser aprobado el proyecto de ley que otorgaba al Instituto Nacional de Salud criterios para la donación y trasplante de órganos, el senador del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, expresó sus opiniones frente al balance positivo de esta medida que busca contribuir día a día a mejorar la calidad de la vida de los colombianos. Es una ley que indiscutiblemente ha cambiado el panorama en materia de trasplante de órganos. Hemos avanzado muchísimo en la materialización de la lista única, en la materialización de los criterios de asignación o de otorgamiento de órganos rescatados, que es una de las piedras angulares de todo el sistema de donación y trasplante de órganos. Primero, quiero señalar que los resultados hasta hoy de la ley 1805 son muy positivos. No obstante, aún falta mucho por hacer. Tenemos un crecimiento importante en la tasa de donación de órganos y en la tasa efectiva de trasplante de órganos, lo cual significa que las vidas se salvan, se salvan vidas. Sin embargo, el esfuerzo aún es grande. Como hemos podido observar, el Instituto Nacional de Salud ha avanzado mucho, creando la lista de espera única, los criterios nacionales de asignación, el Centro Nacional Regulador del Trasplante y el Sistema de Información en Línea. Ha habido, sin duda, un crecimiento. El primer año la tasa de trasplantes creció un 25,66%. Ahora vemos que crece anualmente un 9,97%. Este fue el avance entre 2018 y 2019, pero necesitamos avanzar más. Y básicamente las tareas principales son tres. Crear una especialidad de médica y de técnicos de trasplante de órganos que estén en las IPS, que estén en los hospitales, prestos a hacer esos rescates y esos trasplantes. Dos, controlar a las IPS para que no caigan en el eficientismo. Es decir, para que no primen a una persona que tiene detectada la muerte cerebral de seguir en una cama de UCI, manteniendo sus órganos funcionando, permitiendo que sus órganos seguan funcionando unas horas más de tal manera que le puedan hacer el rescate de esos órganos. O una persona a la que le detectan muerte cerebral, pues no se le sube a la UCI para poder mantener o preservar la posibilidad de rescate del órgano. Y en tercer lugar, mirar la manera de mejorar el sistema de remuneración de los médicos que hacen el rescate de los órganos y el trasplante de los órganos. Son tres puntos muy importantes que vamos a revisar. Si eventualmente necesitan impulso o reforma legislativa, o si podemos trabajar esto vía decreto. Voces del Senado En días anteriores, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales artículos del Plan de Desarrollo que otorgaban beneficios a las importaciones de textiles, hecho que despertó acompañamiento a los anuncios de los empresarios de los textiles. Para el senador Luis Fernando Velasco, el tema de los aranceles que serán aplicados a la industria textil como consecuencia de la objeción de la Corte Constitucional a unos artículos incluidos en el Plan de Desarrollo podrían terminar en más desempleo y, ante todo, incumplimiento del presidente Iván Duque a una promesa de campaña. Senador Velasco, bienvenido a Voces del Senado. ¿Cuál es su lectura de estos anuncios, inclusive de paro, por parte de los textileros en Colombia luego de la decisión del alto tribunal? Legítimos. Yo he venido escuchando a los textileros. Más que paro, hablan de una movilización que incluso yo acompañaría e invitaría a muchos congresistas a acompañar. Les voy a explicar por qué. En Colombia nosotros tenemos que defender el empleo, tenemos que defender la industria que genera empleo, la hotelería que genera empleo, la agroindustria que genera empleo, porque una sociedad que no es capaz de crear un empleo formal es una sociedad que tiene múltiples problemas. Colombia tiene una buena industria textil, una buena industria de confecciones, especialmente de confecciones. Es una industria que tiene trabajadores formales, es una industria que muchas veces se alimenta de muchas microempresas que trabajan para algunos conglomerados, haciéndoles maquilas en las comunas de Medellín, en los barrios de Cali, en los barrios de Bucaramanga, de Ibagué, del eje cafetero de Cali, por mencionar algunos. Y tiene que competir, no entre ellos, sino con la industria de confecciones del mundo. Algunos países del oriente tienen lo que se llama paraísos laborales. Hay países en donde el salario que se le paga a las trabajadoras, a las operarias de las confecciones, son salarios que no superan los 50 dólares al mes. Entonces, cuando usted tiene que competir con alguien que le paga a una persona 50 dólares al mes, que mi concepto es casi que una esclavitud, pues evidentemente tiene unas desventajas gigantescas. Y la Organización Mundial del Comercio ha previsto para estos casos la posibilidad de que un país, vía aranceles, se cuide de esa desleal competencia en su consumo interno. Ese es el caso de Colombia. Aquí no estamos pidiendo que nos protejan. No, aquí lo que estamos pidiendo es que se equilibre la industria colombiana con la industria, esos paraísos laborales. Esos paraísos laborales son países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio, porque evidentemente con los países que Colombia tiene tratado de libre comercio no puede imponer ningún tipo de arancel. Pues bien, el gobierno nacional y particularmente nuestro presidente, el doctor Iván Duque, se comprometió a eso con los confeccionistas en su campaña electoral. Son muy conocidos los discursos y los pronunciamientos en donde él le cuenta a los confeccionistas que va a equilibrar la industria nacional con los paraísos laborales y va a utilizar el máximo arancel permitido por la Organización Mundial del Comercio que es cercano al 40%. Eso es lo que hizo el Congreso, fue cumplir una promesa presidencial y por ello nos sorprendió ver al Ministerio de Hacienda demandando esa medida y nos sorprende ver al presidente de la ANDI defendiendo importadores a cambio de defender la industria nacional. Por ello, yo sí creo que los confeccionistas tienen el derecho a movilizarse y quienes creemos en la industria como un motor que genera empleo y riqueza en un país, tenemos que acompañar esta movilización. Doctor, otra inquietud es, ¿la Alta Corte está desconociendo que ese tema de los textileros se incluyó en el plan de desarrollo? Es un fallo que nosotros tenemos que respetar. Uno no puede decir que los fallos cuando van en la línea de lo que uno cree pues son buenos y cuando van en la línea de lo que uno no cree son malos. Pero uno tiene el derecho a debatirlos. Es muy extraño que la Corte permita tantas normas tan diversas en el plan de desarrollo y no permita que este elemento esencial de política comercial de Colombia el Congreso pueda definirlo. Me parece pues extraño y evidentemente eso hay que revisarlo. La Corte no dice que los aranceles son malos. Lo que dice la Corte es que el Congreso colombiano no debió señalar cuál es el monto de los aranceles porque esa es una tarea del Ejecutivo. Ya se está hablando y me parece interesante abrir ese debate de que en estos temas en particulares se haga una reforma constitucional que le permita al Congreso meterse en esos temas. ¿Por qué? Porque esos son los típicos temas de debate del país donde los ciudadanos tienen que estar representados. Senador, muchas gracias por estar en Voces del Senado. A ustedes. También desde la Cámara Colombiana de la Industria de la Confección se plantearon, según su vocero autorizado, Camilo Rodríguez, que el gobierno defienda los más de 2 millones de empleos que genera el sector en Colombia. Desde la Cámara Colombiana de la Confección lamentamos profundamente la sentencia de la Corte Constitucional de declarar inexequible los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo que no es más que la defensa de la industria nacional y de miles de empleos, de cerca de 1.800.000 empleos que genera el sector textil confección en Colombia. ¿Qué esperan ustedes del gobierno frente a esta decisión? ¿Que erradique una norma en el Congreso o que apele la decisión que ellos mismos demandaron? Desde el mismo gobierno, en cabeza del viceministro de Hacienda, demandó los artículos del Plan Nacional de Desarrollo y lo que nosotros exigimos hoy al gobierno nacional es tres cosas. Primero, que el presidente Duque haga memoria de lo que muy bien hizo en campaña de prometer a un sector textil confección y a miles de operarios y operarias del país que deben poner el máximo arancel permitido por la Organización Mundial del Comercio. Segundo, vía decreto, el gobierno nacional tiene la potestad y la facultad de sacar las medidas arancelarias para proteger la industria nacional. Tercero, esperamos de que el gobierno nacional deje de seguir escuchando a todos los diferentes gremios y a los diferentes actores y tome decisiones concretas en favor y en pro de los empleos en Colombia y no en Asia. Creo que muchas veces el gobierno nacional ha escuchado más los intereses de algunos grandes emporios económicos y de algunos países que la misma generación de empleo en el país. Ustedes se han advertido que podrían salir a marchar, a protestar, pedir el acompañamiento de la sociedad colombiana. ¿En qué medidas serían esas marchas de protesta? Indudablemente el sector textil confección de no llegar el gobierno nacional a tomar medidas estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender nuestra industria nacional. No hablaríamos de un paro, queremos dejar muy en claro que no hacemos parte en este momento del paro nacional, pero sí buscaremos los diferentes mecanismos para hacer sentir a la ciudadanía y al gobierno nacional nuestro inconformismo por el grave desprotecimiento que tiene la industria nacional. Doctor Camilo, muchas gracias. Muy amable por estar en Voces del Senado. A usted, Leonardo, muchas gracias. Voces del Senado Tras las investigaciones reveladas de la Policía y la Fiscalía sobre la amenaza latente por parte de las disidencias en contra de exintegrantes de las FARC, miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han expresado su preocupación por quienes han sido partícipes del proceso de reinserción. Voces del Senado se comunicó con la senadora Victoria Sandino, quien se manifestó al respecto. Pues obviamente que es una situación delicada, peligrosa, lamentable que se esté ocurriendo en todo el territorio nacional, especialmente con quienes hemos firmado el acuerdo de paz. Es una situación que el gobierno nacional debe dar una respuesta efectiva, garantizando el derecho a la vida de nuestra gente, de todos y todas, y también garantizando condiciones dignas para la reincorporación de nuestra gente en los territorios. Porque es nuestra vocación, la mayoría de nuestros compañeros y compañeras tienen vocación agropecuaria y no puede ser que no haya la más mínima garantía en los territorios para la permanencia. ¿Ustedes ven en riesgo que el esfuerzo de las zonas de concentración y los campos de trabajo que han desarrollado ustedes se venga al piso por estos informes del riesgo que significa ingresar a la sociedad colombiana y hacer parte del mercado laboral? Mire, más allá del informe de los riesgos que tenemos es una realidad concreta. Mire, la gente del Cauca, prácticamente casi toda nuestra gente ha sido desalojada de los espacios donde se encontraban. La gente de la Elvira tuvo que salir completamente de allá, de ese espacio. En Ituango, la situación, pues es desesperante a tal punto que los compañeros no pueden estar ahí. Entonces, por supuesto que ese riesgo no es solamente para permanecer en los territorios, sino también para una reincorporación digna como lo pactamos, como ha sido nuestro propósito, pero también la apuesta por la paz de nuestra gente en el trabajo con las comunidades, en el trabajo por la paz, en el trabajo por las transformaciones sociales que requiere el país. Las transformaciones serán una realidad con este remesón ministerial que ya anuncia algunos ajustes en el país. La anterior ministra Nancy Patricia ahora es de Derechos Humanos. ¿Usted cree que finalmente se logre la protección que se busca para la paz? Lamentablemente no. Y lo tenemos que decir con vehemencia en el sentido de que el gobierno no está haciendo ningún tipo de cambios. Lo que está haciendo son enroques, como dicen los ajedrecistas. Yo no sé si él será un ajedrecista, pero esos movimientos... Imagínense, la ministra del Interior pasa a Derechos Humanos cuando con su responsabilidad, su cartera del Interior, que tiene la mayor responsabilidad también relacionada con garantarnos los derechos humanos a los colombianos y colombianas no se ha logrado, pues menos lo va a lograr en esa Consejería de Derechos Humanos. Entonces, eso es lamentable. El gobierno sigue sin tomar medidas efectivas y, repito, es un hecho que debe llamar la atención a toda la sociedad colombiana como a la comunidad internacional que ha creído en este acuerdo que le hemos puesto todo y que la respuesta que hemos tenido son los muertos sin ningún tipo de medidas efectivas que pare esos hechos. Voces del Senado El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue exonerado por los parlamentarios americanos en su discurso de la Unión, clamó por una nueva democracia en Venezuela. El llamado generó en partidos políticos de Colombia opiniones diferentes. El tema para algunos legisladores tiene sentido. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se unió a la causa democrática planteada por el mandatario americano. Una vez más, el presidente Trump marca una postura y es la postura de la defensa de la democracia por encima de todas estas dictaduras que hoy, curiosamente, en pleno siglo XXI, deberían estar desaparecidas. Yo creo que es un mensaje claro al mundo de respaldo, a la libertad de Venezuela y de señalamiento a un enemigo común para todos los que defendemos la libertad. El enemigo común es la dictadura de Maduro, el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Indudablemente, Estados Unidos, el llamado que le hace a Rusia y a China de unir esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela es poner de manifiesto que esas ideas de izquierda no funcionan en el mundo moderno. Bueno, eso lo sabe todo el que tiene sentido común. Es una argumentación falaz que siguen vendiendo los amantes de la inversión revolucionaria de la anarquía y yo creo que más que eso, Trump lo que está haciendo es señalándolo de ser copartícipes de la destrucción de Venezuela. China, con sus préstamos, que tiene un interés en que se los devuelvan y Rusia, porque ha sido el gran vendedor de armas y detrás ambos han respaldado a Maduro. Yo creo que Trump lo hace también de forma estratégica diciéndoles ¡Ey! No se metan o no se sigan metiendo. Esta intromisión ha dejado claro que el país vecino, amigo de una lucha que dio la independencia a América en cabeza de Simón Bolívar va de capa caída y la situación de hambre y padecimiento sigue siendo una realidad. No existe un solo país en el mundo de economía socialista, comunista o de ideología colectivista que muestre signos de prosperidad, a indicadores económicos de crecimiento y de bienestar. Es una falacia. Ya sabemos que es un invento de unos pocos. Por lo general quien se inventa o promueve estas ideas son personajes de clase alta que utilizan el discurso del odio, de la lucha de clases y de la pobreza para poder ganar adentos dentro del sector popular. Al final, quienes se benefician no son la mayoría sino una extrema minoría porque el resto queda igual pero igual de pobre. Para el Centro Democrático y para usted senadora María Fernanda Cabal es un justo reconocimiento al esfuerzo que inclusive hace Colombia en acompañar la democracia para que se vuelva a presentar en Venezuela. Es difícil en cuanto a que Venezuela está en un nivel de degradación altísimo. De hecho, la oposición no es una oposición homogénea. Tiene señalamientos de participar incluso de los beneficios de la corrupción del régimen pero independiente de eso hay que mantener la esperanza y la ilusión porque tarde o temprano se caen porque se caen. Miren lo de Bolivia que era inesperado y lograron su libertad y ahora la dificultad es lograr esa transición a pesar de chinos, rusos e iraníes porque los cubanos salieron corriendo. También desde el polo democrático el senador Iván Cepeda de la Comisión de Asuntos Internacionales se pronunció sobre lo que definió como una violación a la soberanía de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el objetivo era otro. De lo que se trataba era de encubrir el momento que pasa Trump por el juicio político que se le adelanta y obviamente intentar transformar un acto de Estado como es el rendir un informe ante el Congreso en un acto electoral. Así que en el peor estilo del reality show lo que vimos anoche fue un espectáculo bastante dantesco de manipulación de opinión pública en el que se hizo uso de toda clase de tretas publicitarias para mostrar a un presidente fortalecido, victorioso y con estatura imperial. Esa declaración sobre Venezuela no puede ser interpretada de otro modo a una intervención absolutamente agresiva e intervencionista, con pretensiones intervencionistas. ¿Y el llamado que le hace a Rusia y a China es para unir fuerzas en contra o que se retiren? ¿Cómo lo interpreta a usted, senador? Bueno, yo creo que ahí hay una tensión de fuerzas. No hay que olvidar que ya en el mundo no hay conflictos binacionales sino transnacionales. Así que Trump sabe que lo que ocurre en Venezuela también tiene un impacto internacional en relaciones con otros países que tienen el carácter también de potencias. Podríamos decir entonces que ese llamado de Trump en el discurso de la Unión es una intromisión a la libertad que se maneja en Venezuela. Pues cada país y cada nación y cada pueblo deben tener derecho a lidiar y a resolver sus problemas. Esos anuncios imperiales a mi modo de ver no tienen lugar en un ordenamiento internacional regulado por el derecho público. Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Recuerden si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado.gob.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos arroba senado govco para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Parto Rojas y en el trabajo periodístico Hernando León Banegas y quien les habla Alexander Arisa Alves la producción de Carlos Segura Romero Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia